¿Qué es la letra A y B? Las personas que pertenecemos a ministerios como de educación, como siempre los profesores, estamos perdiendo el día porque ¿quién nos justifica? No tenemos módulos libres, un relevo de función, no hay nada. No sé quién nos va. O sea, acá no hay nada, nadie sabe nada. Esta gente llegó recién y puso ese papel que está escrito muy así a las apuradas y yo quiero saber qué áreas de gobierno se van a hacer cargo y nos van a justificar el día porque imagínate que por 800 pesos pierdo el presentismo y el día de trabajo no me conviene. ¿Y desde qué hora, digamos, hay mucha gente que vino temprano? Hay gente que vino a las 6, 6 y media de la mañana. Yo vine a las 7 para que me cubran horario en la escuela hasta medianamente a las 9. Mirá la hora que es. Todavía recién llegan y recién van a la hora. ¿Se dan cuenta que hay dos letras nada más que van a pagar? Es que nunca nos avisaron, en ningún medio sale. ¿Usted qué letra tiene? La B. Hoy entraría. Claro. ¿Casualidad? Pero es de casualidad, es de casualidad. Es un maltrato. La gente veo que, bueno, algunos se quedan por necesidad, pero bueno, es así. Gracias.